jaja hey valemínya mira el teléfono no no yo no voy a pensar que te iba a tragar y ahora te voy a tener el numero de whatsapp ay ese muchillo voy a tener el nombre de whatsapp jajaja Jajaja Cuando este nandoquillo Jajaja Que marido, va a hacer cuanta líbica y cuantos pajitos hay y ya estas horas Ya ya estoy aprendiendo a escribir de palitos Va a pesar tu marica, hombre Jajajaja Ey pelado, Vamo a hacer una Pichamada Echa de Pichamada O sea, a la Pichamada Bueno y que se llama me lo pico Marica Autotito Maricatu